Música Somos el pueblo que será un sueño Le ponemos a espalda y concreto Los que contribuimos en el para nuevo Somos una patria de crecer A la vista de la cajita y de crecer A la vista de la cajita y de crecer A la vista de las chuelas El mundo no es tan de brava Nosotros somos el pueblo No pierdes el saber Que tenemos que perder Tenemos a la paz Que tenemos que perder Tenemos a la paz Música Los que nos pasan de sus redes Quiero decirle que me van a dar Más reglas y no me hagan cifrar A la vista de la mente se venga A la vista de la membrana Algo que decirle a colada Nosotros somos el pueblo No tienes que saber Ya tenemos presidente, tenemos a la País Ya tenemos presidente, tenemos a la País Ya tenemos la suerte por la paz Y el que no ve tú, no hay que ver esperanza Dios que no ve frío, no me quiera cantar Y el que no hay que ver, no se vuelve a hablar Hoy tendremos un baño y un paño Mucho como siempre es el que lleno del que manda Hoy tendremos un baño y un paño Que ya tenemos presidente, tenemos a la País Ya tenemos presidente, tenemos a la País Ya tenemos la suerte por la paz Y el que no ve la revolución La revolución, ya tenemos Ya tenemos la suerte por la paz Mas tú tienes queofre suced시간 o al Mucho como siempre fuera su destino Si en nuestra century estuviera ser La pelea es la 레a que esa notizién Porque las personas se puede de nacer Todos sabemos cómo se encuentran Y todo lo que tienes que saber Ya tenemos presidente, tenemos a la País Ya tenemos presidente, tenemos a la País Y la manecas en los Estados Unidos Yo me detengo de que rompe el pique La paz en quien le compre fácil de condena a él El buen empresario Ernesto y un gran Y a todos ellos se van a enfrentar Y a los jóvenes se buscan en el grande Nosotros somos el pueblo No tienes pesadero Ya tenemos presidente Tenemos a Rafael Ya tenemos presidente Tenemos a Rafael Nosotros somos el pueblo No tienes pesadero Ya tenemos presidente Tenemos a Rafael Ya tenemos presidente Tenemos a Rafael